Muchas gracias, senador Rosa Saiz Puro. Compañeras y compañeros, presento en esta ocasión cinco dictámenes que elaboramos en la Comisión de Relaciones Exteriores en conjunto con la Comisión de Marina para autorizar al titular del Ejecutivo Federal a que permita la salida de elementos de la Armada de México para participar en diversos cruceros de instrucción y ejercicios navales. El primer dictamen concede autorización para permitir la salida de los buques ARM Huasteco a los puertos de La Habana, Cuba y Cartagena de Indias, Colombia y ARM Zapoteco a los puertos de San Diego y Long Beach, California, Estados Unidos de América para que realicen viajes de prácticas del nueve de junio al catorce de julio de dos mil quince. Estos ejercicios en los que participarán cadetes de tercer, cuarto y quinto año de diversas carreras como ingenieros en electrónica y comunicaciones navales e ingenieros mecánico navales permitirán continuar con el fortalecimiento de las relaciones profesionales y operativas con otras armadas del mundo. Además, los cadetes lograrán intercambiar experiencias en el ámbito naval y adquirirán conocimientos técnicos, logísticos, de comunicación costera, de navegación y operacionales. El segundo dictamen se refiere a la salida del buque escuela ARM Cuauhtémoc para que efectúe el crucero de instrucción Levante Mediterráneo dos mil quince que se realizará del veinticinco de abril al veintidós de noviembre de este año zarpando del puerto de Acapulco Guerrero. El propósito de este crucero, el Cuauhtémoc muy conocido por todos nosotros, es que cadetes de cuarto año incrementen y pongan en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en el orden naval militar, que se familiaricen en un ambiente real con la terminología náutica y fortalezcan el espíritu marinero a través del trabajo en equipo. Con estas actividades participarán ciento setenta elementos, entre capitanes, oficiales, clases y marinería, así como cuarenta y dos cadetes de cuarto año de la carrera de cuerpo general de la heroica escuela naval militar. El siguiente dictamen contiene proyecto de decreto para que elementos de la Armada de México participen en el ejercicio Don Blitz dos mil quince, que se llevará a cabo del veinticuatro de agosto al nueve de septiembre de dos mil quince, en las costas de San Diego, California, en Estados Unidos. En estos ejercicios navales, que se encuentran enfocados en operaciones anfibias y de interoperabilidad, la Armada de México participará con el buque de guerra anfibia ARM Sumacinta, y la patrulla oceánica ARM Revolución, con doscientos noventa y cinco elementos de tripulación, y una compañía de infantería de marina, con ciento treinta y cuatro elementos embarcados. Este ejercicio Don Blitz dos mil quince, tiene como objetivo incrementar la capacidad operativa y de respuesta de la fuerza naval, aplicando y actualizando las capacidades operativas de las unidades de superficie, aeronavales, y interrestres. El cuarto dictamen autoriza la salida de elementos para que participen en el ejercicio multinacional Trade Winds dos mil quince, que se realizará del quince al veinticuatro de junio de este año, en las costas de Belice. Este ejercicio que involucra las fuerzas de seguridad pública, y agencias de respuesta a desastres naturales, de naciones del Caribe, Canadá, Gran Bretaña, Francia, y Países Bajos, se enfocará este año, en misiones para contrarrestar la delincuencia organizada transnacional, así como la ejecución de operaciones de adiestramiento, y ejercicios de interdicción marítima, de ayuda humanitaria, y de respuesta a desastres, mediante la integración de una fuerza de coalición, y la interoperabilidad de los países participantes. Finalmente, está también el dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, por el que se concede autorización al presidente, para que elementos de la Armada participen en el ejercicio multinacional Unidas Pacífico, que se realizará en el mes de octubre en las costas de Chile. En este ejercicio participarían la Patrulla Oceánica ARM Prieto, un helicóptero Panther, y cuarenta y tres elementos de la infantería de Marina. Los ejercicios navales Unidas Pacífico, se llevan a cabo cada año por la Armada de los Estados Unidos, en conjunto con las Armadas de países latinoamericanos, a fin de operar como una fuerza multinacional, y llevar a su máxima capacidad la interoperabilidad entre naciones participantes en diversos escenarios, construir la capacidad de planeación y conducción de operaciones navales con fuerzas de tarea y multinacionales. Estimados compañeros y compañeras, la realización de este tipo de ejercicios permiten fortalecer el adiestramiento y la capacitación de nuestros elementos en la aplicación de procedimientos tácticos y la actualización de la doctrina naval. Con ello, la Armada de México contará con una mejor preparación para el cumplimiento de la misión y atribuciones que tiene conferidas. Además, y es de destacarse antes de concluir, que este tipo de ejercicios también permiten que los elementos de nuestra Armada puedan compartir experiencias, puedan trabajar en conjunto, y sin duda puedan sumar esfuerzos con otras marinas de, sobre todo nuestra región. Sí es de destacar la disposición y el trabajo conjunto con la Secretaría de Marina, quien en todo momento ha dado muestras claras y contundentes de transparencia, de rendición de cuentas, y siempre ha estado cerca para la información que este Senado le requiera. Así, y en cumplimiento a lo establecido por la fracción tercera del artículo setenta y seis de nuestra constitución política, sometemos a su consideración, compañeras y compañeros, estos dictámenes. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.